Si pudiera pasar junto a ti una noche completa Por ejemplo sentados los dos a la orilla del mar Y entregarnos con loca pasión sin que nadie lo sepa Que no puede haber más testigo que la oscuridad Para darnos besito a besito el amor que nos quepa Como un loco perdido en la noche hasta que salga el sol Y contemplar el amanecer con el alma repleta Si pudiéramos tener esta noche solitos los dos Sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro Y así eternamente feliz, tú para mí, yo para ti En el más dulce momento ¡Olé! Sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro Y así eternamente feliz, tú para mí, yo para ti En el más dulce momento Oye, ay, yo Pero dime que te cariqué Dale, dome, lo bello, dame, 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 a bailar la rumba buena ¿Qué dice? Lo mío y lo tuyo es ¿Qué cosa? Lo cura, lo cura de amor Lo mío y lo tuyo es Lo cura, lo cura de amor Si acaso te vas primero, espérame en el cielo corazón Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Porque lo mío es una locura, lo tuyo es el puro amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura más, una locura más Que nació en el corazón y se quedó Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura buenísima, una locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Alambre Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío es una locura más, locura, locura de amor Una locura buena que nace de corazón, locura, locura de amor Una locura de amor, locura de amor Una locura más, una locura más Una locura de amor Una locura, locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura Pues dile que te querés ¡Yay! 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 Gracias por ver el video.